El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de talleres versus agropecuario que corresponde a esta primera ronda de la Copa Argentina 2024 así que este partido será transmitido en el país de Argentina a partir de las 5 y 30 de la tarde y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Argentina lo podrán ver a través de TIS Sport mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través de las suscripciones de Fanatics y Fugotv y en el resto de los países de Centroamérica, Sudamérica como también México y el país de Estados Unidos lo podrán ver a través de TIS Sport Internacional así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao ¡Gracias!